¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde lo dejamos? Recuperé el asalto. Estoy tal y como me fui. Pero con un asalto recluta nuevo que va a tener todas las de perder. Voy a ver si esta vez me dejan buscar actividad solamente para desarrollar las cosas. ¡Por fin! La chetona ve más cheta del universo. Vamos a necesitar armas más grandes. ¡Guay! Anda, el descuento del taller también me descuenta lecciones el erio. Genial. Pero cojonudo. Aquí hemos hecho avances importantes, pero debo reconocer que nuestro mayor orgullo es el desarrollo del Firestorm. Sí, está muy cheto. Vale, el hangar. Bien, los estúpidos me los han puesto todos en Europa. Tú te vas a ir a América porque me lo están pidiendo a gritos. Tres días extra solamente para que lo trasladen, pero bueno. No está mal. ¿Podemos...? ¿Qué se le puede poner a esto? Tiene los misiles normalitos. Debería desarrollar armas para el Firestorm, pero no tengo dinero. Esos ciento y pico de la misión anterior me hubieran venido genial. Putada. ¿Puedo vender algo? ¿Habré conseguido algo para vender en la otra misión? Nuestro equipo de ingenieros ha conseguido ahorrarse miles de millones en desarrollo aeroespacial tradicional. Gracias a una sola nave no, ¿eh? O sea, necesitamos dos motores para empezar. Para cada puto Firestorm. O sea que baratos no son. ¿Qué cojones? No tengo nada más. Estoy investigando algo siquiera en investigación. Hace mucho que no tengo... Ah, el cañón. Vale. Vale, vale, vale. A cruzar los dedos para que se desarrollen las cosas. Bien. Vale. Eso va a ser... Voy a tener que enseñarlo, ¿verdad? Construir instalaciones. Aquí están. Laboratorio, sí. No, no quiero eliminarlo, por amor de Dios. No debo tocarle a las cosas. Ah, perfecto. Voy a excavar aquí, que voy a necesitar más energía. A ver, ¿dónde estaba en el cuartel? Laboratorio, sí. Ya podemos someter a nuestros soldados a las pruebas del laboratorio psiónico. En cuanto tengamos un informe completo, le notificaré los resultados. Nuestra investigación actual sugiere una estrecha relación entre la fuerza de voluntad de un candidato y su potencial psiónico. Esperamos que uno o más de nuestros soldados cumplan con los requisitos. Vale, ¿qué es esto? ¿Podemos enseñarles poderes psíquicos? Porque sí a soldados. ¿Cómo se hace eso? Buscamos aquí entre los soldados. Y decimos... A ver, espérate un momento. No le añadiré lañado, ¿verdad? No. Voy a quitarlo. De vino puedo pasar ahora mismo. La necesito bastante, bastantillo. Me voy a ver soldados. Y aquí en donde la mierda está de... Voluntad. Tiene 75. No está mal. Podría ser más, pero... Esta tía es una candidata... Cuanto más alta es la voluntad, más probabilidades. No sé exactamente cómo funciona, pero teóricamente más probabilidades hay de que consiga poderes. 87 está muy bien. 79 no está mal. Este ya más... Este ya a lo mejor no se sabe. Este es una puta mierda. Luego ya la gente que no he usado... Cuanto más usas a la gente, más gente matan y cosas así. Cosas que hagan en las peleas, usualmente les puede subir la voluntad. Joder, que poco tenía Rogers. No pensaba que tendría más voluntad. El robot tiene toda la voluntad del mundo. O sea que... Vi. Lápida. Y esta. Me quedaría sin camperos. Si pongo a las tres a la vez. A dormir ahí en el... En la cámara. Esta frigorífica. Súper bonita de los poderes psíquicos. O sea que... Ahora mismo. Todavía no es obligatorio que le enseñe poderes psíquicos a nadie. Pero luego, para continuar con la historia. Lo será. Pero ahora mismo todavía no. O sea que... No me corre mucha prisa. Pero la gente se va a quedar 10 días de baja. En el laboratorio ese. Solo para ver si tienen poderes o no. O sea que... Ahora mismo no lo voy a hacer todavía. Todavía. Es más. Estoy pensando que para la siguiente misión... Si se me recupera todo el mundo... ¿Cómo vais de salud? Con hielo le faltan 3 días. A ver si en 3 días... La recupero. Hay un logro que no me hice... Que no he hecho todavía. Que es llevar a un equipo... Que es el vuelo de las Valkirias. Que es llevar a todo... A un equipo todo de días. Así que supongo que lo intentaré hacer... Si esto aguanta 3 días más... Antes de encontrar a nadie. 1. Bien. Rogers está otra vez activo. Ahora. ¿Qué investigamos? Reparación de Bisp. Ah sí. Poder repararlos en la batalla. Uh. Guay. Cosas nuevas. Todavía tengo que investigar... El fusil de plasma. Bueno. Voy a investigar primero al Berserker. Que esto no se va a tardar nada de tiempo. Tengo un montón de científicos. Y mira que no he hecho... Laboratorios. Solo talleres. Los soldados llaman a esta bestia al Berserker. Aunque comparte la misma estructura que el Mutón. Y por causas que aún desconocemos. El Berserker parece poseído por una intensa sed de sangre. Y demuestra pocos escrúpulos por su propia seguridad. Estupendo. Un día. Espero poder investigarlo antes de la siguiente misión. Quiero hacer cosas en la base porque... No he tenido tiempo para hacer muchas cosas en la base últimamente. Por cosas como estas. Comandante, estamos recibiendo varias peticiones de ayuda urgente. Se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo. Ingenieros. Estúpidos gabachos. Son los que menos... Quiero ingenieros. Las cosas como son. Necesito hacer la madura fantasma. Cuanto antes. Porque la gente ya empieza a morir. Otra vez. Estaba en un terreno bueno. Pero el problema es que... En cuanto apoya a los gabachos de mierda. En dos sitios que tienen dos de... De pánico van a ponerse en cuatro de pánico. Voy a tener otros dos países con cuatro de pánico. No es aceptable. Pero es que ahora mismo no puedo hacer otra cosa. Voy a tener que empezar a bajar el pánico a base de tirar... Satélites. Como si fueran gratis. Porque les baja un punto de pánico. Yo creo lanzar el satélite. Y ahí me pondría más o menos a salvo. Pero... Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Quiero esos ingenieros. Tengo que ir pensando a la larga ya. Necesito esos ingenieros. Vale. Voy a ver si puedo hacer el... El logro este del vuelo de las Valkirias. Voy a preparar un equipo solo de tías. Al fin y al cabo los mejores soldados que tengo son dos tías. Así que los hombres se toman un descanso. Por esta... En esta ocasión. Mira como le gusta hacer asalto a este. A ver cuánto te dura. Nos vamos entre un minuto. Vale. Ya estamos de vuelta. He cogido uno. A las tías que utilizo normalmente. Rogers, Hill. Las dos apoyo con... Un poco para defenderse si pueden. Chaleco de nanofibras. Esta tiene la granada de origen. Creo que tiene... No, tiene el mismo rango. Subió en la última. Vale. Pues esta debe tener un poco más de vida entonces ahora, Hill. Blindaje de Kitina. He cambiado... Tenía un... Una pesada por ahí. Que no he usado nunca. Porque ya tenía... He tenido pesados siempre. Pesados no me han faltado nunca. Así que está en el rango de mierda. Soldado normalito. Lanza misiles y eso. Le he puesto ahí armadura pesada y blindaje de Kitina a ver si puede sobrevivir. Aunque tampoco le echaría mucho de menos si muere esta. Vamos. O sea, no es como cuando muere Jerónimo. Que se sí que... Pues sí que le tenía más cariño. Pero esta ya tengo... Tengo un pesado. Que puede hacer lo mismo que hace esta y mejor. Está un poco de par rellenar. El resto son gente importante y... Tres... Thompson, Hill y Rogers que pueden subir al máximo rango en esta misión. A lo mejor Hill no porque subió hace muy poco pero... Las otras podrían subir al máximo rango perfectamente. Prepárense para el aterrizaje. Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metodológica. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Siempre dices lo mismo, jefe central. Tenemos que ir a Francia a liberar una tienda de licores de los alienígenas. Para eso nos llaman los gabachos. Solo era difícil en lugar de muy difícil. ¿Cuánto tiempo hace que no haga una misión difícil en lugar de muy difícil? Mucho. Jefe central, al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. He entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Míralo. Binate francés. Estúpidos gabachos. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vi, te vas a mover la primera. ¿Por qué? Porque te vas a poner en una posición cojonuda para tirar el escáner. A través de la ventana y haciendo el máximo daño a la propiedad posible. Hostia puta, cómo se me va la movida esta hoy. Sí que parece un sitio francés. Estúpidos gabachos. A ver, ¿por dónde podemos tirar esto que veamos más o menos todo lo posible? Creo que ahí es un buen sitio. Escáner en el aire. Ese alienígena no lleva un arma como los demás. ¿Qué estará haciendo? ¿De verdad estás reaccionando al Berserker ahora por primera vez? Noticias frescas... ¿Cómo se llama la estúpida...? A ver, no nos han visto todavía. O sea, que tomemos posiciones, me están diciendo, así de escalado, ¿no? Oh, mierda. Si pongo a esta tía aquí... ¿Verá alguna alienígena? Tengo que correr para llegar hasta ahí de todas formas. Vale, voy a ir... Voy a ir primero aquí, andando. No hay nadie por ese lado. Vale, ahora sí que te puedo meter en la cobertura. Aquí parece hasta mejor sitio. A ver. Asaltos. Probablemente entre estas dos se lo follen, lo que es en un momento. O sea, que no sé si os voy a usar siquiera. Vamos a ponernos ahí... Vamos a ponernos cerquita. El apoyo sí que me viene bien que esté en algún sitio... Más interesante, como por ejemplo ahí. Ah, claro, que tengo dos apoyos y un... Claro, estoy utilizando un equipo extraño. Que no suelo utilizar. Vale, por ahora aquí... Ah, le he puesto la granada alienígena. Solo por probarla. Nunca la llegué a probar. No sé si la llegaré a usar, pero por si se da el caso, pues lo uso. Tú, pesada. Ah, tienes más o menos vida decente. Tienes la misma vida que una de las apoyo. Está bien. ¿Qué hago contigo? Ahora mismo no tengo ninguna utilidad para ti. No hay más coches para protegerse. Pues quédate por aquí y luego ya hacemos algo en el siguiente turno y eso. Ahora lo que queremos es que no me hayan visto, no se muevan y yo tampoco les veo. Vaya. Esto no estaba dentro de mis planes. Lo que sí estaba dentro de mis planes es coger a los dos camper. Algún día de estos. Es más, con una camper solo valdrá. Porque además V no parece querer responder. Vamos a ver a los alienígenas para que se muevan. Vaya, por Dios. ¿Estamos ciegos? Abre la puerta. Hola. Pero bueno, están ahí. Vale, vale. Vamos a ver. Plan B. Tú eres la pollo con más vida, ¿no? Vamos, si no los ves desde ahí. Ah, ahora los ves por ahí corriendo y pasar por la puerta. A ver si la visión de equipo... Cinco. Me está adelantando un poco los acontecimientos pensando que le iba a quitar bastante más vida. Ahí, claro, ¿y cómo está? Mierda. 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 Está corrido hacia aquí. La hostia que se va a llevar va a ser fina. Vi a quién ves. Bien. Tu doble toque va a hacer cosas bonitas esta vez. Sal de ahí. Fuera. Deja en paz a mi apoyo. No. Vaya. Va a salir todo mejor de lo... No tires la puerta que ya está tirada. Dos puntos de vida. Hombre. Me gustaría capturarlo Problema Está demasiado cerca de mi gente Oye, vi, ¿no te han dado el doble toque? ¿Por qué no? Porque esta vez no No lo entiendo Joder Alguien va a tener que recibir la hostia Tú tienes bastante vida, lápidas Si te digo la verdad Pero es que quiero capturarlo Qué putada Vamos a empezar a preocuparnos por el otro alienígena A ver, no Vamos a ver Puede pegar a lápida, pero puede no pegar a lápida Puede ir perfectamente a por Thompson Más de 10 de vida No debería quitarle Estoy arriesgándome De más, pero No he capturado ninguno de esos todavía Y puede que me dé para investigar cosas bonitas Ahora Este juego va de no arriesgarse nunca Podemos matar a ese fácilmente Y me temo que no me voy a arriesgar No No, 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 no Hoy no va a ser el día Lo siento, pero estás muerto Y ahora estoy planteándome los beneficios de tirar misiles así Como quien no quiere la cosa para dentro Esta tía que poco puede correr Vuelve, ve para allá Vamos a dejar que avance Se va a disparar a alguien Pero eso sí que no lo matará O se va a ir a su pueblo A visitar a sus familiares Oye, no te lo crees ni tú, ¿no? Seis Bueno, esta se puede curar a sí misma Si me matan al apoyo ya es culpa mía Bueno, vamos a ver ¿Qué podríamos hacer? Todavía no hemos visto a más gente Podría haber alguien aquí mismo En esta sombra de aquí ¿O ahí? Claro está Bueno, tengo cobertura completa Hacia ese lado Vamos a quedarnos en guardia A ver ¿Hay alguien aquí? Antes de nada No Vale, ahora ya lo sé seguro ¿Cuánto llega la armada alienígena? Uy, casi Vale, vamos a ver Cómo de falso podemos tirar esto No, lo suficiente No ve No ve a nadie No ve esta tampoco A esos dos de allí Ahí fuera también puede haber gente Esta tía está en una posición mala Muy mala La tenía que haber sacado Pero bueno A quien se mueva de esos Le va a disparar Ahora ¿Cuál es el sitio bueno Para poner a esta mujer? Pero quiero que si se mueva ese Reciba Aquí no deberían verme los de Vamos a ver Se tienen que mover un movimiento ¿Puedo ver? ¿Podría ver cuánto se puede mover una alienígena de esos? No No hay ninguna forma de ver cuánto se pueden mover ellos Muestraré hasta dónde se pueden mover Para saber si van a tener ángulo para dispararme o no A ver Deja de intentar disparar a la nada Si todo sale bien Y me pongo aquí No, ahí sí que me vería Me voy a poner aquí Cuando pase para acá Tendría que estar a menos de cuatro de distancia Y recibir por ello Ahora vi Este sitio me gusta para ti Te pega Detrás de la barra Que para ti es cobertura completa Tenemos que empezar a apoyar ahí dentro Y aquí es otra cobertura completa para nosotros Y entramos de la forma más descalada posible Tenía dos puertas abiertas Una a cada lado Pero he decidido pasar por la ventana Mierda, están disparando Pensaba que entrarían Esa cobertura ya no es tan buena Ah, es verdad Hace disparos de reacción contra disparos Por fin Me sirve de algo la ventaja Que nunca lo estaban utilizando Esto pasa por listezas Tonto en guardia, eh No es mi turno ¿Qué se le dice a los tontos? Que se quieren pasar de listo Y se ponen en guardia Que tienen muchísima cobertura Joder Demasiado acierto ¿Sigue siendo completa tu cobertura? Sí, lo sigue siendo Solo se han cargado el pilar ligeramente Ahora ¿Qué fue de este que había aquí? Se ha ido A ver Me están diciendo Que se ha puesto en guardia Lo cual Es una cosa que a esta no le importa Nada en absoluto El problema es Que tengo que pasar por algún sitio Donde me vea Y de paso podría intentar capturar a ese hombre Pero por aquí ¿Por aquí me verían? Espero que me vean Vamos a ver si me ven Hola Hijo de No ha acabado de ocurrir Lo que ha acabado de ocurrir No puedes esconder dos mutones ahí No caben Vale Vale Empecemos con los doble toques Como si no hubiera mañana Tú estás muerto No puede ser Mierda Tenemos que arriesgarnos Joder ¿Por qué no te mueres? 55% de acierto Qué mal 75 55 Vamos a ir a lo seguro Entre comillas Porque me están fallando cosas que no me tienen que fallar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hablar las cosas Como personas civilizadas Tú no tienes doble toque todavía Mierda Tendremos que huir como un valiente Pero Hay un problema ¿Dónde está mi otro apoyo? Vamos a ver ¿Cuántas más gente podemos meter ahí dentro? Porque es que el tonto en guardia ese No he podido quitarle la guardia todavía Lo cual me parece súper gracioso Esta tiene La granada alienígena ¿Hasta dónde nos podemos mover con ella? Hasta aquí Mal ¿No ves a ese alien de ahí? Me vendría muy bien que vieras a ese alien de ahí ¿Qué podemos hacer con el cohete? Dios ¿Nos la jugamos al máximo? No veo por qué no ¿Qué mal puede hacer un cohete? Toma al borde de Al borde de Reventará Oye ¿Por qué están saliendo más alienígenas ya de la mierda? No le he llegado a dar a esta Que es lo que pretendía Ahí Estados de vida Bien Ese está Ahí Mal Y si me quiero mover a otro sitio de cobertura Me va a disparar el tonto que está en reacción O sea que no gano nada A ver apoyo Rogers ¿Qué podemos hacer para joder a esa gente de ahí? Absolutamente nada Que yo vea Porque se puede mover muy muy poco No puedo llegar ni siquiera a una cobertura medio buena Salvo aquí Oh Bueno Está nueva Bien 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 Le hemos quitado por el disparo de reacción No No ha visto al asalto que ha entrado por el otro lado Pero a esta sí que la ha visto Menos mal que la misión difícil nada más Granada alienígena Dime que llegas ¿Por qué no llegas? Llega justo Más o menos Me vale La toma por culo la alienígena Bien dicho Oye No ha llegado Me has engañado Espera un momento ¿Por qué no puedo usar correr y disparar? ¿Podría disparar a este de aquí? Y librarme de él Tres alienígenas quedan vivos Este está muerto Estoy viendo a ver Que es lo mejor que podría hacer Si hubiera dejado algún otro en guardia A ver He quitado el disparo de reacción Esta está frita entonces Tenemos que recibir una por el equipo Es lo único que podemos hacer A ver si no muriera O si la tiran al suelo Que solo sea tirar al suelo Eso es otra posibilidad Que no cabía en mi mente Porque no fallan nunca Cuando quiero que fallen Acércate a más de cuatro Oye Asalto ¿Estás de vacaciones? Debe estarlo Ah me ha contenido Eso no vale para absolutamente nada O sea Me va a hacer un disparo de reacción Al asalto Ya ves que problema No tenías una ventaja Cuando se acercaban Vale Yo podéis decirme Que he hecho el estúpido Con los momentos que he hecho antes Pero ellos lo son Cien millones de veces más Con lo que han hecho O sea que no me preocupa Nada en absoluto Mira Me estás conteniendo Me importa Tanto Que me estés conteniendo Y que me hagas un disparo de reacción Al asalto Que te voy a capturar por ellos Gilipollas Oh no Me hace un disparo de reacción Le está dando Pero a falla Por reflejo relámpago Eres muy tonto Joder Pero cuantos hay Como lo has visto ahí No en serio Están dentro de una puta casa Ah Misiles que hemos tirado Parece que han abierto agujeros Bueno Eh He corrido ¿Verdad? He corrido Ay dios Errores tontunos Bueno no pasa nada Esta vez estamos mejor Debería curarme Debería curarme Todavía sigue el tonto De la puerta macho ¿Cuánto tiempo piensa quedarse ahí? Vi Me gustaría manejarte Aunque bueno Ahora que lo pienso tú Puedes matar a ¿Qué clase de ver? Porque solo pesa ese Vamos a ver Ya que solo ves a ese La mierda Esta tía está rodeada Vi Entonces tú a quien veías Pues tú ves a dos Ves a ese Y por algún motivo A ese otro Que está seguramente En el otro edificio Me parece estupendo ¿Qué hay en medio Que me está parando Todos los putos disparos? Esta es esto Tengo que mover a vi de sitio Este sitio me está haciendo ya Cosas que no pueden ser Vale Esta es la única que está vendida Ahora mismo O sea que podemos replantearnos La estrategia Puedo sacar esta de aquí Y curarla Vamos a hacer las cosas En el orden normal Primero la otra Apoyo Vamos a matar A la alienígena Que no debería estar ahí Que debería estar capturado Pero la he cagado Ah es verdad Tengo también una Una pesada Tú Te vas A un sitio mejor Hasta luego Podría haberla dejado aquí Para ver a alguien Pero te vas a curar Y ya estamos mejor Bien A ver Un momento ¿Qué probabilidades tienes de dispoa? Vaya mierda ¿Y tú? ¿Por qué no puedes ver a ese todavía? Porque no me lo explico A ver Voy a ponerlo en guardia Se tienen que mover Para dispararme A la mayoría de nosotros Puede que haga algo Si lo dejo así O puede disparar Desde súper lejos Mierda Está todo en llamas Se lo hemos liado A los franceses parda Lo cual me parece muy bien ¿Cómo estás asomando La cabeza por? Bien Tenía muchísima fe Si me llega a clavar eso Ese me preocupa un poco más Está en terreno Ha salido Que ha fallado Ah vale Digo antes de disparar No puede ser Vale Esta también se puede curar a sí misma Voy a quedarme Los apoyos van a estar regular No se quieren mover Dentro de mi rango de visión Pero vamos Imposible Vale Vi Has cogido el peor sitio del mundo Pensaba que ahí harías algo Pero se ve que no Vamos a quedarnos aquí Y vamos a recargar el arma ¿Tú ves a alguien? No, no ves a nadie Porque han decidido no moverse Porque estabas en guardia Voy a dejarte en guardia otra vez Solo por si acaso ¿A quién ves tú? Claro Claro que sí, hombre Vale Uno de esos A ese lo puedo matar Si hago lo de correr y disparar Dos veces Ahora Debería preocuparme Por los que están más cerca mío ¿No? A ver Tú ves a alguien ¿A quién ves? A ese Vamos a empezar a quitar gente de la ecuación Porque esto ya no puede ser He tomado muchas decisiones estúpidas en esta En esta pelea Pero nunca más Solo me hacía falta un disparo Pero por si acaso Me ven desde ahí ¿Qué cobertura tengo mejor? Esta de aquí ¿A quién te han disparado? Esos de ahí Aunque estás en cobertura Solo es parcial A ver ¿Qué les podríamos decir a esa gente? 45 y 65 Vamos a ver si cuela Disparos mucho más fáciles no cuelan Pero esas cosas sí Por algún motivo A ver Os toca a vosotros alienígenas No me tengáis así con Ahora han decidido hacer algo Vale Han prendido fuego al coche Pero por lo menos no me han dado Que ya está siendo Ya estaba siendo ridículo Todavía sí que vivo Ese de ahí ¿Por qué? ¿Por qué no te mueves Y te disparo? De una puta vez Me estás haciendo aquí perder el tiempo Pero no quiero salir ahí Por lo que pueda haber Vale Ese tío de ahí Es un cadáver en potencia Esta tía de aquí Casi tan bien Vale No puedo correr y disparar Puedo 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 intentar capturarlo No con toda la vida Evidentemente Se la pienso bajar antes Pero También podría Verlo bastante Ah mira No he gastado fuego rápido Está bien pensado Vale ¿Cuánta vida le podemos bajar? Si no le disparo Se van a acabar las sutilezas ya Para matar a este tío Vamos a ver Gilipollas Dios santo Que poca puntería Creo que me vale 90% de acierto El lanzar con mejorados Es la polla Solo cuando acierta Claro De verdad Que De verdad Por eso no podemos tener Cosas bonitas 65 85 Bueno Tú sabrás A1 de vida Pero el caso es que la gente No se termine de morir nunca Vale Vi Gracias No era ese El que quería Dispararle La otra ¿Dónde está mi otra Ah todavía estás aquí Porque no te he movido Ya hace un siglo Hay una cosa Que podemos intentar Todavía Que es muérete Por favor No era precisamente eso Lo que esperaba Pero con un poco De suerte No seguimos Sin poder verle Pesada Disparale Ya era hora El tío más cansino De la historia Estúpido mutón Vi Mata algo Gracias Vi Tú sí que sabes Has atravesado Todas las paredes Del mundo Ah Mierda ¿Por qué se me ha olvidado Que el coche Estaba ardiendo Y me ha quitado Bastante vida El hijo de puta Del coche Esto ya no vale Me puede el ansia De quitarles vida A la gente Ahora tengo A un estúpido tío Ahí con uno De vida Nada más De verdad Me centro demasiado En matar A los putos Mutones Que si ponen más En esta partida Usualmente Solo utilizo un apoyo Y tal Pero Joder Eso ha sido culpa mía No sacarla del coche Usualmente No suelo morir Por coches ardiendo Que mal lo estoy haciendo No estoy dando pie Con bola A ver Ninguno de estos coches Está ardiendo ¿Verdad? Puedo mover a la gente Tranquilamente Hacia aquí No vale Venga vamos ¿Y dónde está el subnormal Muchísimo? Muchísimo Vamos a ver ¿Tú dónde estás? No sé ver Voy a dejar a todo el puto mundo En guardia Voy a capturarlo Solamente por subnormal ¿Por qué estoy con la pistola? ¿Por qué estoy con la pistola? ¿Por qué estoy con la pistola? Ya hacía yo que antes no había visto a nadie Muévete Vamos Se le llega a dar Digo Tiene que haber sus normales Con suerte Estúpidos Sabía que no podía salir Nada bueno De esta misión A ver Vamos por lo menos A hacer algo Tienes para capturar Podré capturarle Si quiera Han puesto las escaleras En el sitio más lejano Del mundo Bueno Pues Paso de capturarlo No puedo capturarlo Puedo darle la hora Eso sí Buenos días Son las 5 en punto Todo según lo previsto Tenemos previsto matar Un montón de mujeres Esto podría considerarse Violencia de género Espero que me den el estúpido logro Por lo menos Lo he ganado Argentina Tenía solo 2 de pánico ¿Por qué tienes ¿Por qué te ha subido 3 de...? Oye No, espérate un momento En Argentina ni siquiera Hemos hecho misión Ni siquiera una de las opciones ¿Qué está pasando? ¿Ha subido el pánico en Argentina Por inspiración divina? Pues me parece estupendo Ni siquiera ha subido nadie Bueno Tenemos Cuanto más Cuanto más rango tiene la gente Menos probabilidades tiene de morirse Casi el máximo rango Lo vamos a matar de todas formas No pasa nada Me parece cojonudo ¿Hemos llegado a capturar a alguien siquiera? Ah, parece que el pánico sube en todo el continente Argentina y México Me tienen manía ¿Cuánto falta para...? 15 días para el Neso de Satirite Este mes está siendo una mierda Estúpido verano Los alienígenas El calor les altera la sangre Vale Lo bueno es que no hemos perdido nada Que no podamos Sustituir Un asalto y un apoyo Tengo otro asalto y otro O sea, un... Perdón, un pesado y un apoyo Pero joder Dejar de matarme a la gente Porque si no voy a tener que comprar Las ventajas que me faltan Nuevo colega y recuperación rápida Porque en esta misión han cobrado Como no está escrito Y nuevo colega Para que por lo menos tener gente ya de Si me empieza a faltar algún rol Poder rellenarlo Como por ejemplo asalto Que sea una de las cosas que probablemente ocurra Me estoy confiando Y quieras que no Los mutones siguen quitando un montón de vida Y los coches Pero bueno, eso es otra historia Bueno A ver si el próximo día estoy más fino Porque... Se me ha olvidado Cómo se hacen las cosas Por lo que parece Lo bueno es que tenemos ¿Por qué estás volando Nave? Lo bueno es que tenemos mejores Naves para interceptar ovnis Esta vez Pero bueno Sin más dilación Corto aquí Nos vemos el próximo día Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!